Con el fungí tirau sobre un ojo y un amago de tango al andar Sin apuro, sobrando de reojo, el último guapo vendrá la rabal Entrará por la calle angostita y al llegar frente al viejo portón Silbará, pa' que vuelva la cita, la piba que es dueña de su corazón El farolito perdido, el callejón sin salida Y al conventillo florido saltarán del olvido de nuevo a la mina El almacén de los gordas, la luna sobre un puñal Una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal Con un fuelle que es puro resongo y dos violas hinchando al costau Otra vez del antiguo bailando, el último guapo será el envidia Jugará con desparecio su vida por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida el último guapo del viejo arrabal El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los gordas, la luna sobre un puñal Una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal Un salida y un beso serán el regreso de Colombia Un salida y un beso serán el regreso del mar El almacén de los gordas sans salida y un beso serán el regreso Gracias.